Me hace tanta falta desde tu partida Yo sin ti no puedo más en esta vida Mi alma está dolida, triste y afligida Cada hora que pasa duele tu recuerdo Yo sin ti me muero y es que ya no puedo Viver sin tu amor, en ese calor De tus apapachos, tu lindos hojas Son los que yo miraba todas las mañanas Te amo con el alma y eso Dios no sabe Que tú eres la clave de esta loca vida Vivo en la bebida desde aquel adiós Cuando tú partiste para estar con Dios Desde ese momento sufro por tu amor Extraño tu voz, esos ricos besos Los que tú me dabas cuando me decías Cuánto es que me amabas Contaré las horas, meses y hasta los minutos Que llegue ese día y que estemos juntos Juntos otra vez Y esta vez por siempre junto a nuestro Dios El que nos unió Ese loco día no me sueltes mija Cuida mi camino Pues sin tu presencia caigo en un vacío Me siento perdido, debajo le sigo Pues no estás conmigo Solo aquí en mi pecho quedó este dolor Pues tú eres la luz que me iluminó Justo aquel momento que mi loca vida Caminaba ciega solo por un rumbo De drogadicción y ahora que no estás Mi alma ya murió Solas de tristeza me duele esta ausencia Ya Baby Since you left me I've been alone And blue Can't you catch me When I fall It's all over But it's over I'm gone Triste y solitario así me dejaste Vago por las calles desde que marchaste No sé lo que hice Tú me abandonaste Solo te alejaste Mi cora mataste Regresa conmigo Sin ti yo no vivo Me encuentro dolido Desde que te has ido Borracho yo sigo Solo aquí suspiro Mucho he bebido Y muy mal me miro Si te hice daño Dímelo amor Quiero una respuesta aquí por favor Ya no aguanto este maldito dolor De que nunca vuelvas Yo tengo temor Eres tú mi todo Lo que más adoro Solo te recuerdo Por las noches lloro Que regreses mija Yo te lo imploro Sabes que te quiero Eres mi tesoro Dame la razón De tu despedida Me has dejado Esta pinche gran herida Triste me dejaste Tú eras mi vida No soportaré El ver tu partida No me dejes aquí Con la soledad Que no te importe Lo que diga sociedad Que soy un pinche loco Eso es verdad Pero yo solo quiero Tu felicidad Quiero que estemos juntos Aquí los dos Escucha lindas palabras De tu voz No te vayas Tú no me digas adiós Quiero que sigamos Mucho amándonos Dime lo que piensas Que lo que harás Ya no sé de ti ¿Dónde estarás? Anda dime chula Si regresarás O si tienes otro No me digas adiós 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 No te estáis No me digas adiós Fuiste siempre me dijiste y ahora sí lo hiciste, broke my heart in half, now I'm feeling sad, making me go mad, guess I want my baby back. Ando respetido, todo lo has perdido, no tengo apetito, esto me ha vencido. I don't feel like living, feeling really lost, depression really got me, really paid the cost. Falling with no end, over and over again, losing everything, even losing friends. Un dolor intenso por andar de menso, desde que te fuiste solo en ti yo pienso. Fui de mal en peor y sigo yo cayendo, with no parachute, es como yo me aviento. Someone help me please, que no puedo más. See how long I last, I don't have more gas. No tengo energía para esta vida, vivo día a día, hurting todavía. Baby, what can I do to get you back? Praying every day to have the love we have. The love we have. Baby, since you left me, I've been alone. The love we have. It's all over but it's over. Gracias por ver el video.